¿Cómo estás? ¿No me da la mano? Señores, por favor, señales. ¿Nadie me da la mano acá? ¿Nadie me da la mano? ¿Te ha dado la mano? No, pues. Pili Bater no me da la mano. Que sabe que hay un contencioso. Acá no puede haber de ninguna manera un alto matonejo como el que ha hecho Belmón que termina confesándolo y preocupándose y pidiéndome no me metas preso. Con Morey, tan delicado y tan libélula con lágrimas en los ojos. Boquiteando. Y no digo más porque pueden van a decir que soy homofóbico. Porque las barbaridades que hace este chiquito ¿no es cierto? Son delitos. Ha delinquido y los dos van presos. Nunca te pelees con Philip Bater. Yo no voy a ser como la familia Belmón. No lo perdono. Te mueres en la cárcel. Te lo aseguro. Y voy a bailar sobre tus restos. Porque yo estoy parado. ¿Cómo estás? ¿No me da la mano? Señores, por favor. Señores, polinesios. Nadie me da la mano acá. Nadie me da la mano. ¿Te ha dado la mano? No, pues. Es que acá Philip Bater no me da la mano. No, no me molesto. Me parece una falta de educación. Falta de educación, nada más. ¡Aquí va! ¡Aquí va, Ricardo! ¡Aquí va! ¡Aquí va, Ricardo! ¡Aquí va, Ricardo! ¡Aquí va, Ricardo! ¡Aquí va, Ricardo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira mucho! ¡Mira mucho! ¿Se ha agredido? ¡Que se retire mejor! ¡Oigan! ¡Oigan! No, perdón, perdón Medina, perdón ¿Ya has metido un puñete de la gente? ¿Has empujado a la gente, tú? ¿Tú lo has hecho? Te pregunto, ¿tú lo has hecho? ¿Tú le has pegado a una persona de acá? A ver, señores ¿Ah? No, es que el señor acaba de agredir a una persona acá Sí, sí, se pone a empujar a la gente La señora fiscal ha pedido custodia policial Nosotros hemos hablado tranquilamente y presumo que los señores pueden hacer lo mismo Y estoy pidiendo, por favor, a los señores policías que me den la seguridad para que yo pueda realizar Vamos a ver después Vamos a ver después, eso yo Para que pueda hacer que ellos deben estar también acá en este lado Por eso que en final No, que pueden grabar Que mucha... La prensa debe estar de todo Más atrás, la prensa La prensa debe estar de todo La prensa debe estar de todo La prensa debe estar de todo ¿Quién es el que primero de los dos va a dar la palabra? Yo, el señor Belmos Ricardo Belmos va a dar la palabra, nada más Si yo le pido, Ricardo Belmos va a dar la palabra ¿No hay consentimiento? ¿No hay consentimiento? ¿El tema? Eh... ¿Pero le siga grabando un recorrido? Todo el tiempo que quiera, pero... ¿No hay consentimiento? ¿Recardo? ¿Pablo? ¿Recardo? ¿No hay consentimiento? ¿Eso está bien? 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 ¿Solicita? 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 ¿Que se deje constancia de los sitios? Sí, claro. Primero lo que han expresado ellos, que quiero argumento por argumento, ellos han dicho que entraron con arma. Ellos me han señalado una serie de falsedades para que lo puedan escuchar. Doctora, el señor Belmond va a hablar, pero yo quiero que usted me diga desde qué horas está usted acá. Mire, yo llegué anoche aquí, a las 10 de la noche, hablé con Carlos Romero, que lo conozco, 22 años. El vigilante, yo voy a responderles, déjame a mí hablar porque yo ya escuché lo que ha dicho Medina y lo que ha dicho Bates. ¿Qué anoche? ¿Qué anoche? Yo llegué arriba acá, no, serían las 11 de la noche. ¿Puede apagar el señor el aparato? ¿Qué aparato? A las 23 horas. Yo te voy a agradecer, Philip, que no pongas pues radio, déjame opinar, yo no te he molestado. No los he molestado a ustedes mientras me han hablado. Esto está muy mal, está muy mal lo que está. Sí, señora, con la cámara. Necesitamos avanzar esta acta. Yo le pido a todos que me permitan concluir esta acta. Por favor. Usted me expresa que el día de ayer, a las 23 horas, usted... Yo vine aquí, yo vine aquí con versión. El fiscal está transmitiendo en vivo su diligencia en este momento, acá la convencita. Está transmitiendo en vivo, que eres una transmisión privada. Entonces, ¿ustedes que corten pues? Ah, no, pero ustedes están... Vivo, 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 vivo. Si la fiscal tiene garantía, se le pide. No podemos. No, no, lo que pasa, todos son medios de comunicación. Bueno, que apaguen la cámara, vayan. Ok, perfecto. El día de hoy, como ustedes ven, y no exagero, de manera matonesca, Ricardo Belmond Casinelli ha cometido varios delitos. Acompañado de un abogadito o abogadita, un tal Morey, y una serie de matones, han hecho la barbaridad que ustedes han visto, y es bastante más grande. Han entrado a combazos, han amenazado al personal de Radio Tigre, los lo han reducido, y han quitado el celular, y simplemente se han tirado la señal. Bueno, Ricardo Belmond el día de hoy ha delinquido, cuando menos tres tipos penales. Usurpación agravada, porque ha sido con violencia, con fuerza y en grupo. Ha coaccionado a una persona, ha secuestrado a una persona, y se ha robado los equipos de Radio Tigre, y ha interrumpido además la señal de PBO. Esto ha sido denunciado ante la Fiscalía de Prevención del Delito y la Fiscalía Penal de Chorrillos. La doctora Jauri ha ido, ha tomado los testimoniales, y Ricardo Belmond ha confesado que entró a combazos. Ha confesado que no ha llevado ni un solo documento que acredite, nada, ninguna resolución judicial, ninguna sentencia, ningún documento, solamente la comba y su matonería, fruto de su inmensa amistad con el Presidente de la República y con Blaine Mercero. A lo bestia, a lo bruto. Y lo ha confesado. Tuve entrar, he entrado a combazos. Por supuesto, esto es un correlato con lo que viene haciendo el Presidente de la República amenazando a la prensa hace semanas. Porque al meter combazos a la señal 91.9 FM de PBO, que la tiene alquilada, a Tigre, que es la empresa de los hijos de Ricardo Belmond, que si bien es cierto tiene un diferendo con el señor, está pendiente de solución en los próximos años, pero no hay ningún documento que le pueda facilitar o acreditar el derecho a haber hecho lo que ha hecho. Entonces, ¿cuál es el tema? No solamente acallan a quien habla y a todo el personal de PBO Radio. Acallan en la mañana también a Willax Televisión, porque nuestras señales salen simultáneos, producto único en el mundo, en Facebook, Twitter, YouTube, ¿correcto? En el streaming que está funcionando, el streaming de pedoradio.com, con nuestra señal. Acallan a Willax Televisión, que salen simultáneo, pero nosotros salimos en el 1.1, en la señal abierta digital, salimos de todas maneras en Movistar, Claro TV, Direct TV, Vez Cable, y por los 91.9. Entonces, acallan a Philip Butters, a Yubi Rodríguez, a Quique Bravo Prado, a Marcial Vilela, a todos los componentes de Willax Televisión, porque nosotros replicamos a su vez los extraordinarios informes de Contracorriente con Sonday, de Diego Acuña, de Beto Ortiz, de Claudia Toro. Claudia Toro tiene un programa que la rompe en el rating los domingos de 8 de la mañana. Con esto, callan a la Coordinadora Republicana, porque está Ángel Delgado. Con esto, callan al señor Alfonso Valle Herrera, porque está con Canal B. Acallan a Chema Salcedo, a Karen Herrera, a Ricardo Bajescunce, a Catering Donaire. Acallan a Libertad de Expresión. Acallan a Libertad de Información y a Libertad de Empresa, porque yo tuve un contrato plenamente legal y firme que conoce el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que sabe que hay un contencioso. Acá no puede haber de ninguna manera un alto matonejo como el que ha hecho Delmun, que termina confesándolo y preocupándose y pidiéndome no me metas preso. Con Morey, tan delicado y tan libélula, con lágrimas en los ojos, bojiteando. Y no digo más porque después van a decir que soy homofóbico. Porque las barbaridades que hace este chiquito, ¿no es cierto?, son delitos. Ha delinquido y los dos van presos. Acuérdense lo que les digo. Hagan lo que hagan, yo me voy a encargar en que los dos vayan presos. Por concurso real de delitos. Ya delinquieron. Y eso lo saben, porque lo han confesado de una fiscal. Y ha tomado nota la fiscal, como ha entrado con vasos, porque esta información se la hemos dado de manera verbal. Hasta el testimonio del plantista, que ha dicho, a mí me han obligado a abrir una puerta. Me han quitado el celular a la fuerza. Me han zarandeado. Y estas son las imágenes que ha visto todo el mundo. Porque en la enfermedad que este señor puede tener de su megalomanía, lo ha transmitido. Entonces ahí está. Lo que me extraña es que no haya sido detenido el mismo día de hoy, porque está en flagrancia. Yo he mantenido la calma porque sé que la ley me asiste. La ley me asiste.